Buen día, sexto año. Bienvenidos a una aula más de español online. Por favor, tenga libro en mal, caneta o lápiz. En nuestra última aula, nos trabajamos sobre la lección de Isner, que fue la confesión. Nosotros hicimos todas las páginas, hasta la página 80. Nosotros hicimos la interpretación textual de la revelación. Trabalhamos el léxico y el medio ambiente. Y la parte gramatical, que fue presente el indicativo, verbos y regula. Más, para poder comenzar con la lección 12, a gente va a hacer un resumen de la lección 2. A gente va aquí, para la lección 10. Hacemos la revisión de la, para poder ya entrar en la lección 11. ¿Cierto? Si hay alguna página... Hola, alunos. Nesta lección, vamos aprender sobre el medio ambiente. Vamos continuar estudiando sobre el presente del indicativo irregular. Y también sobre las letras K y R. Vamos comenzar. La revelación. Tengo que decirte algo. Puedo imaginarme. ¿Cómo así? Ya te lo he dicho mil veces. No soy tonto. No te entiendo. Hace mucho que sé que estás enamorado de Pilar. Sí, pues justo eso iba a contarte. Eres muy listo, Juan. Gracias. Pero es que no necesitas ser inteligente para percibir la pasión que hay entre ustedes. Tengo una pregunta. ¿Acaso ya le has contado que ella a ti te gusta? Sí. ¿Y qué dijo ella? Nada. ¿Cómo nada? Solo habló algunas cosas sin sentido y después salió. Se puso roja de vergüenza la pobre. No te preocupes. Pronto ella va a decirte lo que quieres oír. Ya lo verás. ¿Cómo lo sabes? Tío, ya te he dicho. Solo un ciego no ve que ustedes están apasionados del uno por el otro. Lo que más quiero en esta vida es que Pilar me quiera tanto a mí como yo la quiero a ella. Hombre, mientras ella no te revela su pasión, podrías darle un regalo. Unas flores, por ejemplo. Muy buena idea, Juan. Pues le voy a comprar unas flores ahorita. Hasta luego. No texto a gente puede ver que Marcos fue contar para Juan que ya tenía se declarado para Pilar. Y en el medio del texto aparece la palabra mientras. Y ahí ahora, traduce el portugués en la palabra mientras, destacada en el texto. ¿Cuál sería el significado de mientras? Mientras, 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 quer dizer, en cuanto. Entonces, siempre que ustedes verem a palabra mientras, lembrem, mientras significa en cuanto en portugués. Entonces, fue justamente eso que Juan habla. Mientras, mientras la Pilar no dice lo que ella está sintiendo de facto por Marcos, él puede comprar un presente para ella, un regalo. La primera de ellas, digan conmigo, árboles, animales, cielo, estrellas, fuego, lluvia, luna, mar, nube, plantación, plantas, rayos. Aún sobre aquellas palabras, para relacionarlas con su significado. El primer significado que tenemos es, son carnívoros o herbívoros. Un item que corresponde a este significado sería, animales, que son carnívoros o herbívoros. Se utiliza para cocinar. ¿Qué se utiliza para cocinar? El fuego. Chispa eléctrica producida entre las nubes, los rayos. Controla las mareas, luna. Cuando cargadas echan lluvia, nubes. Y por último, cuerpos celestes que brillan en el cielo con luz propia, estrellas. Volviendo a hablar sobre el presente de indicativo irregular, tenemos acá, el presente de indicativo es utilizado para pedir o dar informaciones sobre el momento actual y también para expresar acciones habituales o frecuentes. Sobre este tiempo verbal, cabe destacar que hay algunos verbos que traen una irregularidad en la primera persona del singular, en la que se añade una G en la raíz. Ve a seguir la tabla de conjugación. Antes de a gente focar de fato en la tabla de conjugación, observem esta información. Es una irregularidad que solo acontece en la primera persona del singular, o sea, solo acontece en el yo. Las demás personas continuan regulares, solamente el yo queda irregular. Vamos a conjugarlos. Vosotros, vosotros, vosotras, ponéis. Ellos, ellas, ustedes, ponen. Valer, yo valgo. Tú vales, vos vales. Él, ella, usted, vale. Nosotros, nosotras valemos. Vosotros, vosotras valéis. Ellos, ellas, ustedes, valen. Salir, yo salgo. Tú sales. Vos salís. Él, ella, usted sale. Nosotros, nosotras salimos. Vosotros, vosotras salís. Ellos, ellas, ustedes salen. Entonces, vocês podem observar que esta irregularidade só aconteceu no yo. Somente o yo recebeu o G. Agora, vamos tentar resolver esta cuestión baseado no que a gente acabou de comentar. Completo las frases utilizando el presente indicativo de los verbos entre paréntesis. O primeiro verbo que a gente vai ter aqui é o poner. Siempre que llego, llego está en yo. Então, a gente vai ter que conjugar o verbo em yo. Siempre que llego, pongo mis libros en el despacho y voy a comer. Los alumnos. Los alumnos, é importante lembrar que são ellos. Y el verbo acá é poner. Los alumnos ponen sus dudas en la pizarra para que después el profesor las saque. ¿Qué pasa? Tú, el verbo es salir. Tú sales. Muy temprano de aquí y te vas pronto a tu casa. Yo, salir, se acuerden, en yo es irregular. Yo salgo. Los lunes y los miércoles del trabajo para hacer gimnasia en el parque. Siempre que monto en mi bicicleta, me caer también es irregular. Me caigo. Então, o que eu vou lembrar é que no yo, eles vão receber uma G. Estes verbos, una G. Estes verbos que são irregulares, somente na primeira pessoa recebem esse G. Discutiendo sobre el medio ambiente. Buenos días. Como estáis, muchachos? Muy bien, profe. Hoy nuestra clase será de ciencias. Vamos a hablar de cosas muy importantes. Por ejemplo, el medio ambiente. ¿Qué opináis sobre nuestro medio ambiente? Sé que la humanidad está tirándolo a la basura. Muy bien, Rosa. ¿Y cómo esto ocurre? Profe, esto está pasando porque no nos preocupamos por hacer las cosas correctamente. ¿Alguien sabe cómo sería lo correcto? Una forma correcta de preservar el medio ambiente es, por ejemplo, poner la basura en sus debidos basureros. Rojo, azul, verde, negro. No contaminar la naturaleza también es una manera de preservar nuestro medio ambiente. Creo que otra manera sería no desperdiciar el agua. Que bueno, chicos. Ya estáis sabiendo de todo. Vamos a hacer un trabajo sobre este tema tan polémico? Claro, profe. No texto a gente vem exactamente falando sobre preservar el medio ambiente. Y ellos focam a atención en nuestra actitud en relación a la basura. ¿Qué sería esta basura? Basura en español significa lixo. Y ellos también van a hablar que a gente tiene que colocar la basura, o sea, el lixo, en los basureros correctos. Basureros significa lixeira. Sobre la K y la R. La K no es una letra muy frecuente en las palabras españolas. Se la utiliza normalmente en palabras extranjeras. Ella suena como la K al portugués. Por ejemplo, kilo, kilómetro, kilowatts. La letra R en español es vibrante y tiene dos sonidos, débil y fuerte. El suave no presenta dificultades y es siempre sencillo en la escritura. Ejemplos. Loro, pera, muralla, poro, puro, lira, arado y muchos otros como ustedes pueden ver ahí. Aquí, aquí, aquí ustedes tienen un sonido sencillo, o sea, el más simple. La R suena fuerte, como doble R, como dos R's, cuando está al principio de las palabras y se escribe sencilla. Jamás será pronunciada como la R en el portugués. Ejemplos. Ejemplos. Rosa, reza, risa, ruda, ruso, ratón. Vocês pueden observar que yo do esa vibração más fuerte. Porque siempre que la palabra começa con R, yo voy a tener que vibrar más. Por eso que yo digo ratón. El sonido es fuerte y también se escribe sencilla cuando va después de N, S, L. Tampoco esa R es pronunciada como la del portugués. Ejemplos. Ondra, enredo, enredar, enredadera, honrar. Vocês pueden perceber que siempre que ella va a vibrar después de esas tres letras aquí, ella va a tener que tener esa vibração mayor también. Por ejemplo, alrededor. Es una palabra que a gente va a vibrar bien más do que como a gente vibra cuando tiene solo un R en portugués. Cuando va después del prefijo sube, el sonido es fuerte y se escribe de forma sencilla. El sonido es fuerte y solamente se escribe en la forma doble cuando va entre vocales. Yo solo puedo escribir dos R entre vocales. Y jamás va en inicio de palabra. Tampoco sonará como la RR del portugués. No tiene nada a ver con el son del R en portugués. Es un son que vibra bastante. Observen. Tampoco sonar, arreciar. Ou seja, a gente vai vibrar. Vibrar más cuando tiene dos R's y no como a gente faz en portugués. Este son do RR en portugués es relacionado al J en espanhol. Então, cuando a gente tiver dos R's en espanhol, a gente va a decir tarro. Vai vibrar. En la separación silábica, la R no se separa. Ejemplos. Jaron carretera. Então, ele nunca vai se separar. Como a gente faz em portugués. Ele vai ficar junto. Por fim, vamos só tentar completar essas frases com RR ou com solo una R. Recogimos la rueda del coche. Paré el automóvil antes de estrellarme contra la pared. Reguardamos rápidamente las ropas. Hemos recibido los resultados de los análisis. Fueron horribles. Hoy había un atasco en la carretera. El perro de Pedro se llama Ramírez. Que raro. E a gente vai ficando por aqui. Nesta aula, a gente pode aprender mais sobre os verbos no presente. Então, aí finalizamos a leção dez. Certo? Vamos começar a leção onze. Hacendo as tareas. Tchau. 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 Olá, alunos. Nesta lição, vamos aprender um pouco mais sobre os verbos irregulares em presente. Além disso, vamos aprender sobre a pronunciação da letra H, que é o nosso H, e sobre as partes do corpo humano. Vamos começar. Trabajo escolar. E sobre o trabalho, que pensam fazer? Toda a não sei. Que pensam se fazemos algo que trata sobre o problema da obstrução das calles com basura. Fenomenal. Eres um experto, Juan. Podemos também fazer uma encosta com as pessoas que sofrem com esse problema. Também é necessário que fazemos um sondeo com a gente que tira basura nas calles. Perfeito. Perfeito. De verdade. De verdade que não entendo nada de nada de o que falam, chicos. Depois te explicamos. Bom, desse assunto não quero saber. O que quero é começar e terminar o mais pronto possível nosso trabalho. Por isso, começaremos amanhã, depois da merenda. Então, vamos aqui no bate-papo com a interpretação textual desse texto. Vamos aqui no bate-papo com a interpretação. Vamos aqui no bate-papo com a interpretação de número 1. Vamos aqui no bate-papo com a interpretação. El trabajo de ciencias. Obrigado, nuestro amor. Ustedes se reunieron para planear el trabajo. El trabajo de ciencias que les dejó el profesor. Los muchachos se reunieron para planear el trabajo de ciencias. Que les dejó el profesor. A primera. A segunda. Juan fue quien sugirió. Sugirió estudiar. Sobre. Los problemas. De. Construcción. De las calles. Con basura. Juan fue quien sugirió. Estudiar. Sobre los problemas. De obstrucción. De las calles. Con basura. Basura. Tres. Los chicos. Van. A reunir. Informaciones. A través. De. En. Estas. A través de encuestas. Tanto con la gente. Tanto con la gente. Que. Tira. Basura. A las calles. Como. Con. Aquellos. Que. Sufren. Con. Con. Los chicos van a reunir informaciones a través de encuestas, tanto con la gente que tira la basura a las calles como con aquellos que sufren con ese problema. La número cuatro, los muchachos quedaron, los muchachos quedaron. De iniciar el trabajo en el día siguiente, después de la merienda. Los muchachos quedaron de iniciar el trabajo en el día siguiente, después de la merienda. Entonces, esa fue la interpretación textual de la lección 11, el primer texto. Por favor, va allí en el bate-papo y va pegando la respuesta de la 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver aquí el cuerpo humano. Aquí en este texto, a gente ve que Juan, Marcos y Pilar precisan hacer un trabajo. Y ellos están intentando organizar qué día que ellos van a conseguir se reunir para hacerlo. Y ahí tenemos que pretenden hacer los muchachos para reunir datos confiables para su trabajo. Los chicos van a reunir informaciones a través de encuestas, o sea, en catches, con la gente que tira basura a las calles como con aquellos que sufren con ese problema. Eso hacen catch, tanto con las personas que tiran basura como las que sufren con estas basuras en la calle. Al final, ¿cuándo quedaron los chicos para empezar los sondeos, para coger los datos? Los muchachos quedaron a iniciar el trabajo en el día siguiente, después de la merienda. Y fue lo que Pilar falou en la última parte, en la última faladella. Siguiendo aquí, tenemos el cuerpo humano. Y ahí vamos a aprender los nombres. Tenemos acá frente, que es la testa, ceja, que es justamente la sobrancelha, tenemos mejilla o moflete, que son las bochechas, barbilla o mentón, que es el queixo, ojo, ojo, nariz, bueno, ya se sabe, boca también. Y ahí bajamos y tenemos el pecho, la barriga, la cadera, el obligo, cadera es el cuadril, la rodilla, que es el joelho, en el medio aquí, los brazos, las manos, las piernas, los pies. Oreja, cabeza, cuello, que es pescoço, hombro, espaldas, que son las costas, codo, cotovel, cintura, pantorrilla, tobillo y talón, que es un caucañá. Dí a qué partes del cuerpo se refieren las frases a continuación. A. Hay personas que la tienen respingona, larga, pequeña, etc. Acá se refiere a la nariz. Ahí, cuando se siente hemicrania o jaqueca, se siente dolor en la cabeza. Jaqueca, en jaqueca del portugués. Y por último, único punto débil del héroe griego Aquiles, es el talón. Es el único punto débil del héroe griego Aquiles. Entrando ahora en el tema de los verbos, tenemos verbos de irregularidad común. Y ahí, verbos de primera clase. Se incluye en este grupo un número con... Entonces, vimos, ¿no?, el cuerpo humano. El cuerpo humano. Sí, mi linda, esto ronco. Está duendo mi garganta un poco. Se vieron que en las partes del cuerpo humano, ¿no? En algunas, ahí vos vas a la en su libro. Vos vas a traducción de ellos en portugués, ¿no? para que puedas saber cada uno de ellos. Si tienes un lápiz o una caneta, y vas colocando la traducción en su libro, para que puedas saber de qué parte del cuerpo humano se está hablando. ¿Cierto? Y la parte del lésbico. Gracias, mi amor. Gracias. Y por ti. Tenemos aquí, entonces, un lésbico, gente. O primero, a nariz. Después viene la cabeza. Después viene el talón. Después ven el ombligo. Después las rodillas. Y último, las mejillas. O los mofletes. Entonces, ese fue el ejercicio del lésbico, ¿no? El cuerpo humano. Pasa en casa. La traducción de cada uno de ellos, para que puedas saber lo que se está hablando. ¿Cierto? Muy bien. Pega ahí en el bate-papo. Que ahí tenga respostas. Ese ahí, el lésbico de la lección once. El cuerpo humano. Página ochenta y tres. ¿Cierto? Hicimos ya la interpretación textual. Que aquí salimos y bate-papo. De trabajo escolar. Y estamos haciendo el ejercicio anuléxico. Página ochenta y tres. Ahora vamos a entrar un poco en la parte gramática. Un considerable de verbos que tiene una E en el radical y la convierten en el diptongo IE. Eso ocurre en el imperativo afirmativo. En el presente del modo indicativo y del subjuntivo. Pero solo cuando el acento cargue en la vocal indicada. La E. Ejemplos. Ascender, atender, cerner, defender, descender, extender, perder, sobentender y perder. Aquí a gente vai ter algunos verbos conjugados. No caso aquí vai ser o verbo atender, que vai estar conjugado en presente de indicativo, presente de subjuntivo e imperativo. Que é justamente onde ele vai sofrer essa mudança. Qual foi a mudança que a gente acabou de ver que vai acontecer? O E vai se transformar en un IE. E aí tenemos. Yo atiendo, tú atiendes o atendes, o vos, en el caso. El, ella, usted atiende, nosotros atendemos, vosotros atendéis, ellos atienden. Se a gente observar, existiram duas pessoas, na verdade três, se a gente contar com o vos, que não sofreram essa diptongación. Que foi justamente o vos, o nosotros e o vosotros. Porque ele fala que para ocorrer essa mudança, essa precisa ser a sílaba fuerte. A sílaba que ele diz que tem o acento, que seja a parte mais bem pronunciada da frase, ou da palavra, perdão. Então, nesse caso, no caso do vos, do nosotros e do vosotros, essa sílaba não é a sílaba fuerte. Por isso que não tem el diptongo. Aí, en el presente de subjuntivo, que yo atienda, que tú atiendas, que ele atenda. Atendamos, atendais, atiendan. Da mesma forma, nosotros e vosotros não teve mudança porque a sílaba tónica não estava nesta sílaba. E en imperativo, atiende tú, atendet vos, atienda usted, atendamos nosotros, atendet vosotros e atiendan ustedes. Falando agora dos verbos de segunda clase, tenemos que se incluye en este grupo un número considerable de verbos que tiene una O en el radical, una O, y la convierte en el diptongo UE. Esto ocurre en el imperativo afirmativo, en el presente del modo indicativo y del subjuntivo, pero sólo cuando el acento carga en la vocal indicada, la O. Aquí están ejemplos de esos verbos. Sonar, soñar, morder, mover, oler, soler, torcer. Então, da mesma forma, vai acontecer esta mudança do O por un UE, que también no va a ser en todas las personas, mas en aquellas donde este O estiver en la sílaba fuerte. Sí? E aí, como ejemplo, tenemos justo el verbo mover, conjugado en los tiempos indicados. E aí, a gente va a observar que exactamente como en la otra precisa ser la célula tónica para que haya realmente esta mudanza. Entonces, nosotros y vosotros nunca muda porque... Entonces, vamos dejando por aquí nuestra aula de hoy. Muchas gracias a todos los que me desejaron, querida profesora. Muchas gracias a ustedes. Y nos vemos en la próxima aula, ¿tá bien? Se cuidan, beijos. Hasta la vista. Hasta la vista. Tchau, profesora. Tchau, gente. Bye, bye. Tchau. Hasta la vista.